Hola, me llamo Adam Vilches y junto a mi compañera Yulia somos los gerentes de Ryoko. El concepto de nuestro restaurante es una cocina Nikkei, es una fusión entre Perú y Japón, pero añadiendo un poquito de todos aquellos lugares donde yo he viajado y he vivido. En nuestra carta tenemos gran variedad de sushi, carnes, pescados y platos vegetarianos. Además podrás encontrar platos muy variados como el anticucho, que es un plato típico peruano, pero nosotros le damos un giro y lo hacemos con chuletas de cordero. No podemos dejar de mencionar el nigiri de atún con salsa de miso y foie, que es un bocado exquisito. Uno de los platos que te sorprenderá es la coliflor en adobo filipino, un plato vegetariano que destaca por su sabor intenso y crujiente. Nuestra prioridad es que el cliente se sienta cómodo y muy a gusto en nuestra casa, por esto nuestro servicio es muy cercano y cordial. En nuestra bodega tenemos una amplia selección de vinos, entre los cuales destacan tanto vinos de la tierra, de la comunidad valenciana, como hasta vinos alemanes, una selección de champán y vinos naturales y de método ancestral. Os invitamos a viajar con nosotros en nuestro restaurante Rioco, ubicado en el barrio de Cánovas, en la calle Ciscar número 49 de Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!